Buenos días, con alegría. Marte, vamos a empezar con nuestra mejor sonrisa. Vamos a empezar con alegría. Vamos a pedirle a todos nuestros angelitos que no nos corten y nos censuren la música, por favor. Y vamos a coger mancuernas. Ahí las tenemos preparaditas. Y vamos a respirar, conectándonos aquí en el presente. Y desde este presente, activar el cuerpo, soltar el estrés, conectar con la alegría de vivir, conectar con la fuerza interior, conectar con el soltarlo todo en este momento para estar aquí y ahora presentes y felices. ¿Os animáis? ¿Sí? Pues ya no se hable más. Vamos a ponernos a ello. Coge aire, siente y suelta aire. Siempre coge aire y suelta unas cuantas veces con la conciencia en el ese. Coger y soltar, que es instalarte en el presente. Mira qué manera más bonita de calentar nuestro cuerpazo. Lado y atrás la pierna. Y cambio. Lado y atrás. Y cambia. Lado y atrás. Y cambia. Paso atrás Diagonal Mírame, guapi Eso es Haciendo cosas diferentes Para llevar a Mirka a otro nivel Pero no me mira Ay, me lo como Mi niño es muy gracioso, mírame Amor, hijo Vámonos A un lado y al otro Y vamos a beber un poquito de agua Y a coger la mancuerno Ya vamos a beber agua conmigo Porque nos espera Alegría y energía Cogemos mancuernas Y vamos a empezar Aquí Pie Y atrás Una pie de la otra Y abre tu pechito Y con alegría Con arte Claro que sí Y ahora Mira Del medio Arriba De medio arriba Y lado 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 con las piernas Porque estamos haciendo Cambio con mancuernas ¿Y qué más estamos haciendo? Maravillas Para nuestro cuerpazo Y ahora vamos De abajo Al medio Puntea Y sube la cadenita Ese arte Toma ya De abajo Al medio Que le parece El daño A un roso Y vamos Otra vez Pero en posición Del martillo Llevando Estancada atrás Un poquito más lejos Y arriba Y mira Vamos a estar ahí Espaldita recta Ahí vamos De medio atrás Que no te tire el cuello ¿Vale? Arriba Un de adelante Solo vuelve Ante el brazo Genial Soltamos Soltamos la mancuerna Y seguimos Mira La pierna Atrás Eso es Y le damos Ingres Corte Y flamenco Salto Salto De la payasita Libertad Y en dos Con rebote Agüita 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 ¿Qué te parece? Tena marinera Coge toda la mancuerna Y vamos De abajo Arriba Arriba Inhala Y exhala ¿Qué es lo más importante? Latitud Eso es Latitud Y ahora Y ahora nos vamos De medio Arriba Y abrimos Lo dejamos en medio Joaquín López Mírame Aquí en medio Y arriba Eso es Si yo a ti te quería Y te trataba bien Y ahora tú te sigo Y no quieres Porque Y ahora me estoy Y tú si no quieres Dime Por qué Fabuloso Y ahora Puntea Sube la cadenita Y Ponemos Las mancuernas En postura de martillo Y la bajo arriba Te has perdido Por lo menos Cinco o seis Mi niño Que se distraña Y va para otro lado Y va a su ritmo Porque su ritmo Es perfecto para él Igual que el tuyo Para ti Igual que el mío Para mí Que me parece Genial Ponemos Presionamos rodillas Y de Hombro No De abajo Atrás Eso es De abajo Atrás Una maravilla Y ahora Del hombro Atrás Arriba Antebrazo Solo Muevemos Antebrazo ¿Dónde está Los piquitos Joaquín? En la espalda Eso es ¡Fabuloso! Dejamos más buena Tenemos agua Que nos está haciendo falta Mariela Vámonos Regina Vamos con alegría Genial Genial Es que me gusta Que los platos Vayan A un ritmo Y las piernas A otro Sacude Sacude Venga Esto es Fabuloso Y las piernas Coge vamos bajando las pulsaciones y cogemos de nuevo las mancuernas que se parece de abajo arriba que te parece de en medio debajo al medio debajo arriba en forma de martillo y golpe de cadera que maravilla que maravilla como responde nuestro brazo como responde nuestro cuerpo cada día mejor genial ombrillito dentro y nos vamos de abajo a atrás no peguen tiros en el cuello y ahora en el hombro atrás ¡Gracias! ¡Guau, eh! ¿Cómo responden los brazos? ¡Gracias! Solo un regato. ¡Gracias! 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 Pues vamos a un oso Porque vamos a dejar que nuestro oso Se pasee un poquito por la vida Que lo tenemos ahí A nuestro hocico muy reprimido Genial A tope Pues prepárate Quiero que vienes fabuloso Hacemos Salto Tres para adelante Y tres para atrás del oso Salto A ver si así me ve mejor Camina Uno Dos Tres Adelante y para atrás Es la marinera ¿Qué te va a dejar? ¿El oso o el oso? ¿O hacha un osillo por la boca? El oso Es súper importante Súper potente Si no puedes Ahí tienes un asiento Te sientas Te sientas Y te levantas con brazos arriba Si puedes Bájalo de la derecha Bájalo de la izquierda Y arriba Y arriba Derecha Arriba Lo importante es subir Si no lo haces Porque vas a poder Porque vas a poder Tienes izquierda Queremos fortalecer Nuestro cuerpo ¿Has visto como podía? Entonces Tenemos que irnos A cosas que él No conoce Porque si hacemos Lo que a él le resulta fácil Y lo que él conoce No puede No puede Mejorar No digo que haga bien Digo Que lo intente Ahora hacemos Una derecha Una izquierda Derecha Sube Con los brazos arriba Izquierda Sube Con los brazos arriba Genial Guau Intenso A mí también me cuesta Mira Tengo el corazón A tope Y eso es un poco Lo que queremos conseguir Mejorar Mejorar en todos los aspectos Y hacer cosas diferentes Toca el suelo Salta atrás Salta adelante Cierra abre Atrás Delante Si dejamos de hacer Lo que hacíamos Cuando éramos jóvenes Dejaremos de ser jóvenes No digo Que hagas bien Ni que te hagas daño Y que lo hagas de manera Solo digo Que lo intente Que lo permita Mi corazón Al máximo Siéntate Derecha El segundo Si no 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 Tracamos ahí un poquito. 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 ¿Qué te parece? Genial. Deja que caiga la tensión. Si tú lo haces, tal cual que activas, manos a la cadera izquierda, sacas pierna derecha, está activando la memoria y la coordinación. Sí, pero mi niña ni me mira. No quiere activar ni la coordinación ni la memoria porque ella la tiene muy bien. Me está enseñando el culo, que lo sepa. Se ríe de mí. Y mira, arriba, manos a la cadera izquierda, recién la derecha. Es que como le cuesta, hace lo que está acá. Y yo ya no sé lo que hago. Eso es. Ahora lo está haciendo que caos. Hoy está el niño. Hoy está el niño. No me coja la malcuerda. Venga, lo aquí, valiente. Vamos a abrir. Pobre mía. Venga. Venga. ¿Sabe? Te la ven. De dentro. Afuera y ahora de fuera. Adentro, delante. Esto es muy bonito. ¡Madre mía! ¡Señor! Un cast, puntea con un pie y con el otro. ¡Ay, que sí que me he puesto ya lo mancuena! Cuando puntea con el pie derecho, arriba brazo izquierdo y al contrario. Activando la coordinación de la memoria. Eso es. ¡Genial! Bueno, 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 bueno. ¿Quién te va a ayudar de pie? ¿Y cuando en verdad vamos? Y vamos a hacer esto. ¡Abre! ¡Abre! ¡Delante! ¡De dentro! ¡Afuera! ¡Abre! ¡Delante! ¡Dentro! ¡Afuera! ¡De fuera! ¡Adentro! ¡Abre! ¡Delante! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera dentro! ¡Puedes descansar! ¡Hacelo con menos peso! ¡Pero no te rindas! ¡Abre! ¡Arriba! ¡Dentro! ¡Fuera! ¡Fuera dentro! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Vamos a dejarlo más en cuerna! ¡Sacúde! ¡Sacúde! ¡Al otro lado! Eso es quitando la tensión. Porque esto está duro, duro con una piedra y ahora lo que tenemos que hacer es aflojarlo un poquito. Vamos con alegría. Vamos a llevar pierna derecha detrás, pierna izquierda, si pierna derecha detrás, pierna izquierda adelante y ahí al pecho y arriba. Que no haya tensión en tu cuello. Cambiar. No sé cómo pedirle a tu Dios que me deje de entrar en tu vestido. Eso. Y atrás. Y atrás. Vamos a dejar la volcuerna ya. Me parece que hemos hecho un trabajo autosísimo. ¿Qué te parece a ti? Madre mía. Qué bien, qué bien. Sudando tanto. ¿Te vemos agua? Hola, Clara, cariño. Besitos. ¿Ven, bebe? Besitos para ti. ¿Ven? Prepara tú, manguerna. Ay, qué maravilla. Ay, qué maravilla. Ay, qué contenta estoy. Estoy feliz. 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 Prepara tu colchonetita. Esa. Eso es. Ay, qué maravilla. Ay. Enlaza los dedos. Abre arriba y baja de hombros. Y abre el pecho. Conecta ahí con tus sensaciones. Vamos a enlazar, si podemos. Mano derecha y mano izquierda arriba. Abre tu pecho. Sonríe. Sonríe. Genial. Cambiamos. Mira qué está. Hoy le cuesta. Pues me ayudo. Eso es. Ay, que hoy me ha costado mucho. Ay, qué bueno, qué bueno. Ay. Conectando con las sensaciones. Yo me tenía que preparar una toallita con las manos, ¿sí? Porque ahora se me escurren. Cógela atrás y proyecta el chakra coronal al suelo. Si puedes, sube la rodilla. Ay. Qué maravilla, maravillosa. Vámonos en cuadro y velia. Pongamos los deditos de los pies. Vamos a estirar las corvas. A estirar la espalda. Proyecta los talones al suelo. Abre los deditos de tus pies. Mira entre tus aductores. Vámonos en cuadros. Genial. Fabuloso. Alárgate, estírate. Espalda tu espalda. Genial. Asaltamos. Presionamos. Rodilla derecha a donde tú puedas. Nunca te haga daño, pero siempre intenta que haya una pequeña flexión, un pequeño estiramiento. Siempre busca esa manera. Al cogerte el pie, intenta, o al cogerte la parte de tu cuerpo que puedas, sentir el estiramiento. Y proyecta el chakra corona al centro. Arriba, con la mano derecha, coge la muñeca izquierda para estirar el hombro, el brazo, el antebrazo. Siempre tienes que intentar que tu cuerpo esté en una postura alineada, donde tú sientas que tus articulaciones están alineadas sin hacerte daño. Cambiamos. Cambiamos. Siente cómo se estira tu cuerpo y proyecta el chakra corona al suelo. Podríamos hacer este estiramiento, pero estamos haciendo este que es diferente. Que es proyectando el chakra corona al suelo. Con la mano izquierda, coge la muñeca derecha, estira, abre y busca tu manera de alargar y estirar. Genial. Siempre buscando eso, la manera de crear espacio. Cuando nos sentamos así, nos abrimos de piernas, que cuesta por la posición que tenemos de nuestra espalda y demás. Lo que intentamos es que los genitales estén lo más cerquita posible del suelo. Vamos desde el centro, ocupando nuestro centro y vamos alargando hacia los lados, expandiendo, buscando dónde cogernos con nuestras manos. Proyecta tu chakra corona al suelo, tu hombro atrás y siente el estiramiento. En las extremidades inferiores y superiores. También en la columna. Sabes que hemos trabajado súper bien, súper bien. Bien, piernas, glúteos, brazos, hombros. Pues todo eso ahora hay que estirarlo. Enlaza y alarga hacia adelante. Proyectando el chakra corona al suelo de nuevo. Vamos arriba. Enlaza y seguimos estirando. Cerramos las piernas. Eso es. Con la mano derecha vamos a coger el pie izquierdo. Vamos a abrir. Ponemos el dorso de la mano izquierda en el riñón derecho y ahí ya estamos estirando también. Tanto brazos, hombros como piernas. Mirando por encima del hombro para vivir esa torsión. Esa torsión fabulosa. Baja y permanece ahí proyectando tu chakra corona a la rodilla. Ve sintiendo las zonas que se alargan. Procura siempre no hacerte daño. Soltar la tensión. Hay veces que no podemos hacer las posturas porque nosotros mismos contraemos y no permitimos. ¿Vale? Entonces vamos a intentar permitirnos. Vamos a piernas. Mano izquierda aquí, izquierdo. Tienes que levantarlo. Gracias, guapo, es verdad. Primero levantamos. Y ahora la segunda que es proyectando el chakra corona a la rodilla. Mano derecha. El dorso de la mano derecha al riñón izquierdo. Genial. Vamos a estirar los hombros. Muy despacito, cuando hacemos esta postura, ¿vale? Muy despacito. No nos hacemos daño. Nos ponemos un poco abajo. Manos, brazos en línea con los hombros. Y vamos a empezar a girar hacia la derecha. Despacito, despacito, despacito. Tienes que sentir que no te hace daño, pero que estiras, que estiras y alargas. Si levantas tu rodilla, va abriendo y estirando un poco más. Siente hasta dónde está tu límite y nunca, nunca, nunca te hagas daño. Vuelvemos un poco más. Vamos a descansar en la postura del cocodrilo. Descansa, suelta, eso. Abriendo los brazos en cruz de nuevo. Ponemos la cabecita mirando hacia la derecha. Y ahora vamos girando hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Presiona tu rodilla. Y siente cómo, al presionar la rodilla, se va activando. Y vas abriendo. Fieles a despacito. Es maravilloso. Es excelente. Vamos a hacer otra posición que adoro, que me encanta. Porque nos alarga muchísimo, muchísimo también a estirar nuestro hombro, nuestro brazo, nuestra columna y nuestro cuello. Vamos a poner rodilla izquierda detrás de la derecha. Y ahora vamos a introducir mano derecha por debajo del brazo izquierdo. Y una vez que estamos ahí, vamos a intentar elevar el brazo. No generes tensión, no apretes la mandíbula, ¿vale? Y ahora, sin quitar la pierna, alarga, alarga tu cuerpo. Deshacerlo. Deshacerlo. Ahora vamos a introducir rodillas derechas de la derecha de la izquierda. Y vamos a introducir brazo izquierdo debajo y buscando el equilibrio elevamos el brazo derecho. Deshacerlo. 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 Apagamos el brazo. cuando tuvo suelta la tensión cuando tú aprendes a liberar y ya no ofrece resistencia bueno entonces eso ya es glorioso porque el cuerpo se afloja se entrega y realmente es una auténtica maravilla vamos a hacer un estiramiento de piernas y de brazos y de pecho si puedes cógetelo con un peinero si no uno solo y separa las piernas separa los pies para que tiren de tu hombro de tu brazo de tu pecho y coloca tu cuello tu garganta en una posición sin tensión madre mía que maravilla manos debajo de los hombros y nos vamos arriba baja manos atrás gluteo los talones lleva aire a esos espacios madre mía que maravilla más maravillosa no te parece a ti que trabajo más bonito con todo nuestro cuerpo seguro que siente en la espalda mucho mejor el cuello mucho mejor porque es que verdad es que estamos mejor 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 y mejor y es que esto es fabuloso ahora lo que vamos a hacer es hacer círculos a cada dedito para soltar la tensión de los dedos hay personas que los tienen muy engarrotados las manos fijar que sólo las utilizamos para agarrar y si de vez en cuando pues no masajeamos no ponemos un poquito de crema pues las articulaciones se nos quedan engarrotadas así que lo que quiero pediros es ese soltar eso ese soltar de cada articulación fabuloso genial vamos soltando dibujamos como círculos y es un regalo pero no sólo para los dedos que también sino para las muñecas para los tendones para los codos eso es y ahora suéltala que se mueva y ese movimiento también afecta y suelta todo 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 lo que hemos movido tanto 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 la sangre empieza a fluir mira qué maravilla eso 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 suelta 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 y una vez que me han masajeado las manos vamos a enlazar en el muda del candado ahí en ese cierre energético cerramos los ojos y observamos ponte cómoda ponte cómodo este muda te va a ayudar a conectar con la profundidad de tu ser con tu ser profundo con tu maestro o maestra interior con el que tiene todas las respuestas con el que tiene todas las respuestas observa las sensaciones quizás pueda recibir un mensaje una revelación o simplemente percibir su presencia ya o 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 si quieres y tienes tiempo de estar ahí vas, perfecto si no, perfecto también nos ponemos de pie ponemos la mano derecha en el corazón la mano izquierda sobre la derecha conectamos con el circuito básico de la energía que está en el centro del cerebro sentimos que ahí es donde entra a través de ese circuito entra la vida, el alma en cada milésima de segundo en este momento recibimos ese alma esa esencia de vida la bendecimos, la agradecemos la recibimos en un cuerpo expandido, tonificado, abierto alegre desde ahí abre tu pecho, abre tu corazón siente como la energía desciende por tu columna vertebral hasta la madre tierra siente como la energía se expande hacia la derecha se expande hacia la izquierda se expande hacia adelante se expande hacia arriba y vas sintiendo como todo tu ser se expande se expande tu corazón se expande tu mente se expande tu ser conectas con ese circuito básico con ese circuito básico de la energía con esa maestra maestro interior que está en ti que vibra que te indica el camino y desde ahí sintiendo que tu cuerpo no pesa que flota entre el cielo y la tierra sintiendo que tu cuerpo vive porque la divinidad entra en él en cada milésima de segundo desde esa fuerza desde ese poder desde esa conciencia abrimos los ojos y nos preparamos para vivir este glorioso día gracias por estar ahí un día más gracias por hacer lo posible Dios te va a dar todo aquello que tú te permita así que empieza a permitírtelo todo te envío montones, montones, montones de bendiciones un abrazo de luz y millones de besitos de colores chao